Cuando ya se fue, toda dignidad, ya sin voluntad, no puedes escapar Nuses y colores, droga viene y va, fumas la violencia, bebiendo sin parar Amigo de los pecadores, oré para no pecar más Amado por ti Jesucristo, hoy venzo el vicio mortal Sí, amigo de los pecadores, no quiero recaer jamás Confío en tu compañía, hoy vivo por la eternidad Cuando tocas fondo, gritas maldición Miras, robas, huyes, sin decir adiós Sucias la mentira, plata y corrupción Rompes la botella y abortas el dolor Amigo de los pecadores, oré para no pecar más Amado por ti Jesucristo, hoy venzo el vicio mortal Sí, amigo de los pecadores, no quiero recaer jamás Confío en tu compañía, hoy vivo por la eternidad Cuando preso estás, ya no hay libertad Cárcel por matar, a tu sociedad Balas y heridas, sangra el corazón Es por tanta envidia, que pierdes la razón Amigo de los pecadores, oré para no pecar más Amado por ti Jesucristo, hoy venzo el vicio mortal Sí, amigo de los pecadores, no quiero recaer jamás Confío en tu compañía, hoy vivo por la eternidad Hoy vivo por la eternidad Amigo de los pecadores, oé para no pecar más